¡Pretty boy! ¡Terry boy! Lo estoy calentando, lo estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Lo estoy buscando, saca el fuego en su cintura Pa' que suba, suba la temperatura Lo estoy calentando, lo estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Lo estoy buscando, saca el fuego en su cintura Pa' que suba, suba la temperatura La temperatura Pa' que suba, suba la temperatura Pégate a mi cuerpo, pie con tu cintura se ajusta Cállate y no me hagan preguntas Ese pelo lacio, esa dos mesitos de gimnasio Me tiene volando en el espacio ¿Será latina o de Canadá? ¿Será boripa o de Panamá? Venezolana, ya no me importa Pero a Colombia, conmigo se va Te juro que esta noche que estoy bailando y mi camita se amanece junto a ti Sí, mi amor Ese pelo lacio y esa dos mesitos de gimnasio Te juro que esta noche que estoy bailando y mi camita se amanece junto a ti Amanece junto a ti La estoy calentando, si la estoy provocando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura Y estoy buscando desatar el fuego en su cintura A ver si dura, pa' que suba, suba la temperatura La estoy calentando, la estoy provocando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura Y estoy buscando desatar el fuego en su cintura A ver si dura, pa' que suba, suba la temperatura La temperatura Para que suba, suba la temperatura Felipe Palacios Anda, atrévete conmigo Tócame, manipula mis sentidos Vamos, suspira mal oído No tengas miedo, solo haz lo que te pido Ah, mi amor Primero llevarte, a solas alguna parte Donde pueda acariciarte, segundo besarte En la ropa y olvidarte Y la tercera enamorarte, mami Sube la mano, dame de vuelta Date tu trago, que esto si está caliente Que deje, mami, vente Y juro que esta noche que estoy bailando y mi camita se amanece junto a ti Amanece el tiempo a ti, baby Estoy calentando La estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura Estoy calentando La estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura La temperatura Pa' que suba, suba la temperatura Yo soy Maluma, yo soy Maluma, baby Tú ya me conoces, mi amor Dirty boy, dirty boy, baby Pa' que, pa' que, pa' que Josh, The Secret Coda This is my music, my music La temperatura Peratura La temperatura Peratura S3 S6 S6 S6